Microsoft sigue dándole al tema de los juegos en la nube y con esto ha llegado una nueva versión de Microsoft Edge tenemos ya la versión 103 de Microsoft Edge que lo que hace es optimizar este navegador para todo el tema de juegos en la nube y todo el tema de S-Cloud ya saben que S-Cloud es la apuesta por parte de Xbox para todo el tema de juegos directamente en la nube a través de un navegador vamos a poder jugar cualquier tipo de juego ya eso está probándose, ya se está implementando y con esto Microsoft ha optimizado Microsoft Edge para que sea el navegador que nosotros utilicemos en todo el tema de los juegos en la nube vamos a tener unas nuevas características exclusivas de Xbox y otras características integradas únicas como una página principal dedicada para juegos y el modo de eficiencia ahora nosotros vamos a tener por ejemplo cuando estamos ejecutando un juego en S-Cloud vamos a tener una configuración que se llama Clarity Boss para poder optimizar los rendimientos optimizar los gráficos como lo podemos ver aquí para optimizar los gráficos en lo que son los videojuegos vemos que de un lado está desactivado y del otro lo tenemos activado y vemos que hay una gran diferencia en cuanto al tema del rendimiento o la visual de los videojuegos entonces con esta característica nueva que está disponible en S-Cloud Gaming vamos a ver más nítidos y claros cuando se juegan en el explorador en Windows vamos a poder tenerlo, esto va a estar disponible tanto en Windows 10 con Microsoft Edge también en Windows 11 vamos a poder tenerlo allí totalmente disponibles vamos a tener un mejor rendimiento en los videojuegos vamos a ver que va a mejorar la eficiencia y ayuda a mejorar el rendimiento de los juegos para PC al reducir lo que viene siendo la RAM y la CPU para que use el explorador en juegos para PC y aquí vamos a poder tener un rendimiento mejor vamos a tener un nuevo menú juegos que es el que tenemos por aquí nos vamos aquí a la parte de los tres punticos y aquí nosotros vamos a tener una parte donde se llama juegos y aquí vamos a poder tener un menú donde vamos a poder encontrar todos los juegos allí en línea y demás que vamos a poder acceder directamente desde nuestro navegador para los que quieren jugar solitario, para los que quieren jugar, no sé, otros juegos allí directamente de cartas y demás vamos a tener un menú directamente de videojuegos allí incluido entonces vemos que se está optimizando mucho más y vamos a tener también una página principal en la parte de la página principal de Microsoft donde vamos a poder tener un apartado exclusivo para todo el tema de gaming todas las noticias de gaming, todo lo que está pasando en cuanto a gaming entonces vamos a poder tenerlo allí de una forma mucho más reunida todo el tema de por ejemplo el inicio también tenemos características nuevas no solamente de juegos, tenemos todo el tema de inicio rápido hace que el explorador se inicie más rápido vamos a tener toda la parte de Startup Bus que esto lo que hace es que vamos a poder iniciar más rápido nos vamos aquí a configuración, nos vamos a sistema y aquí vamos a tener la parte de inicio rápido donde nosotros vamos a poder acceder más rápidamente a la exploración y vamos a poder tener allí nuestro navegador mucho más rápido entonces vemos aquí que solo tienes que activar esta opción de inicio rápido en el menú de configuración del explorador para empezar a utilizar esta opción vamos a tener también el futuro de Internet Explorer está en Microsoft Edge ya saben que Internet Explorer, chao chao, no va más entonces allí nosotros vamos a poder tener ya Microsoft Edge con ese modo de Internet Explorer o ese modo IE que nos va a servir para poder nosotros navegar en esos sitios que solamente eran compatibles con Internet Explorer entonces nosotros aquí vamos a tener la compatibilidad con Internet Explorer aquí lo tenemos y vamos a poder habilitar esto para lo que viene siendo nuestros sitios vamos a tener también el tema de las pestañas más organizadas ahora nosotros vamos a poder darle color a las pestañas y vamos a poder tenerlas mucho más organizadas como pueden ver allí en el ejemplo y vemos que vamos a tener las tabs directamente por colores vamos a poder organizarlas de una forma mucho más pintoresca diría yo entonces vamos a poder tenerlas allí rápidamente esto también viene con todo el tema de que podemos importar nuestros datos desde otros navegadores o tener también Microsoft Edge para dispositivos móviles y podemos descubrir nuevas características entonces ya saben Microsoft Edge ya lo tenemos en la versión 103 aquí por aquí lo tenemos, versión 103.0 y ha llegado con nuevas cosas para todo el tema gaming nuevo rendimiento para los juegos en la nube y pues este navegador sí que sí viene tomando mucha fuerza en estos días se me instaló Google Chrome por error no sé porque una aplicación me instaló Google Chrome y yo dije que voy a hacer yo ya con Google Chrome si obviamente tengo Microsoft Edge que tiene mejores características, que tiene mejores cosas están constantemente metiendo nuevas cosas entonces ya yo creo que Google Chrome pues no le queda mucho reinado diría yo entonces aquí tenemos a Microsoft Edge que ha dejado por completo la historia que teníamos en Internet Explorer los memes que nos dio Internet Explorer y este sí ha venido a solucionar muchas cosas allí directamente yo digo que desde que se lanzó Microsoft Edge yo no volví a tocar ningún otro navegador desinstalé totalmente Google Chrome porque no lo utilizaba y te lo recomiendo que lo utilices si hasta el momento no le has dado ninguna oportunidad ya sabes que este navegador está basado en Chromium al igual como se basa también Google Chrome entonces allí lo vamos a poder tener espero que te sea mucha ayuda y ya sabes si utilizas Microsoft Edge ya totalmente y no utilizas ningún otro navegador déjame ahí en los comentarios qué tal te ha parecido este navegador y qué tal te ha ido allí con todo este tema y qué tal te parecen estas nuevas características de lo que viene siendo la versión 103 ya sabes que aquí en JGA IT Pro siempre te mantengo actualizado en los temas de Microsoft y pues si quieres mantenerte allí informado no olvides suscribirte y dejar tu buen me gusta nos vemos, chao chao